Soy un pelado y un barba jam Un chiflido para todas las suegras Un chiflido para todas las suegras Tu mamá no me quiere, pero ya soy un pelagatos Y sé que soy lo peor, que yo no soy lo mejor para ti Yo soy un maldito borracho, perdido, briago y muy malo Asqueroso patán, jodido y vulgar Que soy el diablo ¡Uy, el diablo! Ya nos acompaña el Gio Gio, los fantasmas biker, azul y plata Y por más que le diga, le hiciste y le repita Que te quiero Vamos a hacer vibrar el fly esta noche, bandita Queremos ver a toda la banda Con las manos arriba brincando Los avispones del chelito rock and roll Ya nos acompañan gracias Dices que eres la bandota Que eres bien rock and rollero Y se te nota con tremenda matota Apenas me la fui a hacer Todo lleno de tatuajes Y luego hasta traes aretes El pelón, los pelicanos, Chopper Tu camiseta de Metallica De la América ¡Bacala! Quien te diera, pensa ahí El chato, los pelicanos, Chopper Eres una estrella de rock Pero nadie imaginaba la neta ¡Au! Que andabas bailando el pañazo del rodeo ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está la banda más chingona esta noche? No, ese grito se escuchó Muy, muy suavecito ¡La banda más chingona! No importa si es en un concierto o en una audición Yo siempre me siento contento Que se escucha chingón Te vas a potorrearme chaval Cuando a las tocadas voy Yo soy un chavo de onda Y me pasa el rock and roll ¿Dónde está la banda más desmadrosa? Ellos no lo pueden entender La banda más chingona La banda rock and rollera Te pasa el rock and roll Me gusta oír a la guitarra cuando empiezo a llorar Me gusta oír la batería redoblar Siento que el cuerpo se mechina Y que las tierras empiezan a temblar ¿Cómo dice? Yo soy un chavo de onda Y me pasa el rock and roll El personal sonido leyenda Hoy nos acompaña Los hombres de los tiempos Ellos no lo pueden entender La banda azul y plata Fantasas hay que Un chavo de hoy Los alícanos chopes Los coyotes raiders Hoy con nosotros los Dragon Tiger Los bananos de la doce Para los mamones Ya te abetí Ay, Dios mío Yo soy un chavo de onda Y me pasa el rock and roll Gracias El amigo Oscar Échale mi Gaby Rom Albertú Cómo se le están pasando Yo soy un chavo de onda Y me pasa el rock and roll Para Gloria y sus gallos Hay obras de los viejos Ellos no lo pueden entender El personal de leyenda Yo soy un chavo de onda Para mis ahijadas Los Mamones Ándale para Producciones Laurita Garza Producciones Mumia Y la pequeña Sayuri Allá en casita le mandamos un Buen diviso Gracias por el regalo Me pasa el rock and roll Now CDC Recordando aquella vez mi cumpleaños Uy, cuántos años ya Siete años de la reina del rock Siete años de la primera sonirena De rock and roll en México Siete años hoy Wendy Queen Y porque somos un equipo Siete años con la jefaza Nadie Sorpresa Y toda la familia Queen ¿Cómo se siente la banda? Salud para Susa Todos los que ya se nos adelantaron En el camino para Martita No estoy muerto Simplemente estoy durmiendo No estoy muerto Simplemente estoy durmiendo Si miras mía Si notas que tengo sueño Si piensas que estoy cansado Tal vez un poco Felicano Chopper Saludos No estoy muerto Simplemente estoy cansado Simplemente Que he dejado de respirar Se le hizo fácil Se le hizo fácil Y es que nada en la vida es fácil Desenfundó su puñal Y se dispuso a robar Una gran tienda Gracias andita Por este chingón apoyo Gracias de corazón Que Diosito me los bendiga De años Bien vividos Mal vividos Que soy yo Todo iba saliendo de maravilla Para ser la primera vez No estaba tan mal Entró a la tienda Sacó el puñal Y dijo en voz alta Esto es un atraco Floja en la lana O sea Vámonos tendidos Pues del otro lado De la cabina ya Los dejamos en buenas Y chingonas manos El sonido de casa Esa noche Mi querido amigo Manolo Hoy Sonido urgente Es urgente Es urgente